Los Ramones se despiden del Kunging Road en Argentina Este sábado en directo desde River, los Ramones dicen adiós amigos a un show de Comunario Por la salud de las bandas más políticas, en exclusivo Los Ramones en Argentina, en directo desde River Este sábado a las 10 de la noche, por LF